Tuvimos a tiro de partido más allá de la diferencia de dos goles. Fundamentalmente siento respeto por el rival, pero fundamentalmente orgullo por mis jugadores que están a la altura de la competencia. Necesariamente este debe ser nuestro piso futbolístico, elevarlo. Por eso la competencia interna, valga la redundancia, es lo que a nosotros nos va a llevar a obtener buenos resultados. Lo de hoy no es un paso en falso, simplemente sacar conclusiones y hacer hincapié en las virtudes que tuvimos y muchas. ¿Hay un mea culpa o es virtud de la Católica el tema de los goles? Usted lo dijo en la semana, la Católica tiene un ataque por sobre el promedio. Entonces, ¿hay un mea culpa por estos goles que terminan estando casi solo frente al arco o es virtud del rival? Yo creo que hay una virtud del arquero de Católica también. Y la efectividad nuestra de Marcardo Oles, más allá del primer tanto que fue de penal, es relativamente correcta. Y después son partidos de fútbol, no deja de ser un juego donde hay intervenciones individuales y colectivas que generalmente cuando hay una paridad colectiva, en alguna respuesta individual, positiva o negativa, se puede encontrar la diferencia. Ahora sí, siguiente pregunta, Radio Centro, Luis Barado. Buenas tardes, profesor. Bueno, son dos consultas. La primera es que en el primer tiempo que probaste tuvo complicaciones con la banda izquierda, donde Católica marcó diferencias. Y la otra pregunta es, ¿quedó conforme con el esquema que cambió, en el sentido de jugadores, de posición, para juntar a Católica y no mantener el equipo que venía jugando frente a Coquimbo de deporte de la Serena? De hecho, contra la Serena el equipo formó diferente a Coquimbo. Y desde el lado futbolístico hicimos un partido correcto y estuvimos a la altura de la competencia para enfrentar a un rival que hace dos años juega con el mismo equipo y sale campeón. Y la primera pregunta que me hizo... ¿Qué eran los problemas que tenía en la parte del sector izquierdo, que fue fundamental en el ataque de Católica? Digo, pero esos son muy buenos los jugadores católicos también, en esa parte. Y yo también le podría decir que desde ese lado nosotros lastimamos mucho en la ofensiva. Entonces, a veces, termina siendo una cuestión de efectividad. Sí, por favor, ¿quedó conforme también con los cambios que utilizó en el mismo tiempo? ¿Faltó haber enlazado mucho antes? No, quizás si nosotros metíamos los goles antes de los 25 minutos, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, con el resultado opuesto, es diferente la opinión, siempre. Gracias por lo que... Pregunta de M Radio, Armando Martínez. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Reforzando un poco la pregunta del colega, parece que hay algunos que vimos también la posibilidad de hacer ingresos minutos antes, a lo mejor en el segundo tiempo, debido a algunos puestos bajos que vieron en el partido, a lo mejor ya hizo Flora y alguien Uribe que vieron una muy buena mañana tarde, ¿no? ¿Podría haber hecho un ingreso en algún momento antes del ingreso que hicieron Carlos Muñoz y Guerra? ¿Y si Felipe Flores también en algún momento podría haber ingresado? Sí, primero le digo que... Hola. Solamente tres cambios se permiten. Pero eso a lo mejor le sigue por el show, pero a lo mejor podrá haber entrado a Felipe Flores, ¿no? Bueno, está bien, pero esa es su opinión. Y la verdad, yo tengo que tomar decisiones. Y otra cosa no le puedo decir. El equipo estuvo a la altura. Sin cambios, el equipo estuvo a la altura. Después pasa por lo gusto que tenga usted, o interprete, y tiene todo su derecho. El fútbol es opinable y eso es lo que lo hace Lindo, que todos pueden opinar. Gracias, profesor. ¿Tinguna consulta más, Armando? Perfecto. Seguimos con Radio FM7, Marcelo Altamira. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con respecto a lo que comentaba su momento de la variedad de jugadores que tiene que ver en el plantel, sorprendió mucho también que en las dos primeras festas jugó a Carlos Fuera junto a Simón González. ¿Qué es lo que buscaba con la discusión de Cristian Roja en la línea defensiva a la tarde de hoy? Interpreté que Cristian estaba para tener una función más favorable que Simón. Por eso decidí que ocupara esa función, que no es ajena a él. Y en el caso de Simón, hasta hace 15 días no había debutado en primera división y tiene mucho por mejorar y tiene muchas condiciones. Y debe seguir ejercitando para consolidarse, ser un jugador de primera división. Y nada más. ¿Vamos a regresar a alguna consulta más? ¿O estamos? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, terminamos así la conferencia. Gracias.